Hola amigos, bienvenidos a mi casa en Ponce. No vamos a entrar a la casa, aquí estamos más fresquitos y con mejor luz. No sé, muchos me conocen, mi nombre es Georgina Lázaro. Yo también conozco a muchos de ustedes porque he estado en escuelas, en actividades de lectura, así es que ya nos conocemos un poco. Hoy me pidieron que les leyera un cuento y les quiero leer un cuento que pienso que tal vez no conocen porque ya muchos conocen el flamboyán amarillo que lo tengo aquí delante mío. Esta vez les quiero leer Viva la Tortuga, que fue ilustrado por Walter Torres. Aquí está mi nombre, Georgina Lázaro León. Pues vamos a empezar. Ya tiene 15 años y allá va la tortuga con su casco lustroso y sus cien mil arrugas. Hace muy pocos días el mar se hizo canción, fuego, flor, arco iris, cielo, nube, ciclón. Hace muy pocos días conoció a su pareja y hoy se siente feliz aunque de él se aleja. Es temprano en la noche, el mar ya está dormido y un lucero plateado va marcando el camino. No sabe a dónde va, pero siente un sonido, un murmullo de voces que dicen, ven conmigo. Una música suave surge desde el silencio y la lleva despacio a su propio comienzo. Sospecha que muy lejos, en aquel fondo oscuro, se fundirá muy pronto su pasado y futuro. Es la arena que brilla como si le gritara. Ella esconde el secreto de esa voz que la llama. Se dirige a la espuma nadando lentamente, dejándose arrastrar por la mansa corriente. Al llegar a la orilla como si ya supiera, cerca de algunas plantas hace un nido en la arena. Sobre él se coloca sintiendo un gran placer. Uno a uno sus huevos va dejando caer. Entonces tapa el nido usando sus aletas y queriendo borrar sus huellas de la arena, realiza movimientos de ritmo tropical para que su tesoro nadie pueda encontrar. Sus ojos están tristes. Su tarea ha cesado y una lágrima gruesa en su cara ha quedado. Es que tiene que irse. Debe volver al mar y enterrado en la arena su futuro dejar. Volverá al arrecife, al lejano coral, a su vida tan lenta, lejos del arenal. Y va pasando el tiempo. El sol calienta el nido. A los 60 días se sienten los latidos. Se abren los cascarones. Ya se escucha el chasquido y con la agitación se va rompiendo el nido. Salen las tortuguitas. Se arrastran hacia el mar. Parecen mariposas que no pueden volar. Huyen de las veloces iguanas los cangrejos. De las aves marinas que miran desde lejos. Es muy largo el camino y deben avanzar. Son tantos los peligros. Dependen del azar. El océano las llama. Ven aquí. Ven aquí. Como si les cantara una ronda infantil. Al llegar a la espuma, las corrientes las llevan a donde el mar es tibio y las olas serenas. Los sargazos las cubren, las esconden, las guardan y por rizadas aguas siempre las acompañan. Las medusas les brindan su primer alimento. El mar se hace profundo y el día pasa lento. Cuando llega la noche, en tres rocas descansan. Las corrientes las mecen. Los delfines les cantan. Allá lejos, muy lejos, su mamá las recuerda y esa regla de siglos pacientemente acepta. Ella sabe que el mar las cuidará muy bien porque será su madre y su padre también. Así pasará el tiempo, una vida tranquila entre azules y verdes, entre noches y días y corales y peces y aguas cristalinas y estrellitas de mar y algas bailarinas. Dentro de 15 años siguiendo su destino, una de ellas irá por el mismo camino. Y se repetirá esa antigua jornada y surgirá la magia de los cuentos de hadas. Dentro de 15 años, allá irá otra tortuga, con su casco lustroso y sus cien mil arrugas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya nos despedimos hasta otra ocasión. Un besito a todos.